Música La chica que quería para mí Especcionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Especcionera, especcionera y Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella Pásame la botella Voy a beber en nombre de ella